Noticias que tenemos acerca de la nueva película de Alien, que será la secuela de Alien Covenant y terminará la trilogía de Prometeo. El sitio de AlienCovenant.com reportó ayer sobre esto. En el artículo se nos dice que a pesar de que existía mucha incertidumbre y preocupación sobre el futuro de la franquicia de Alien, debido a que The One It Century Fox fue adquirido por Disney, se nos reportó que la trilogía de Prometeo de Riley Scott sigue en pie y empezará su producción este otoño. Específicamente se nos mencionó que en septiembre empezarán a buscar las locaciones donde filmarán, así mismo se nos dice que empezarán a trabajar en el guión. Se reportó que se espera empezar la filmación a más tardar en julio de 2019, y hasta ahora Riley Scott se espera que sea el director también, aunque esto todavía no ha sido confirmado completamente. Hasta ahora el único miembro del reparto que se ha confirmado que volverá será Michael Fassbender interpretando a David. Aunque Katherine Waterston y Danny McBride todavía no han sido confirmados que volverán, sin embargo es probable que regresen para interpretar los papeles de Daniel C. Tennessee. Todo depende de cuál sea la trama de la siguiente película. En términos de la trama, Riley Scott comentó en enero de 2018 que ya sabe un poco de qué tratará la siguiente película, ya que ya tiene su plan de a dónde quiere llevar a la franquicia de Alien. En el material adicional del Blu-ray de Alien Covenant, podemos ver que David contacta a Willem Yutani y les explica sobre sus experimentos. La nave Covenant va en dirección a Origai 6 y podemos asumir que David utilizará los 2000 colonos que llevan la nave para desarrollar un ejército de sonomorfos junto con su reina. Se ha teorizado que este planeta Origai 6 es el planeta LV-426, donde las primeras películas de Alien ocurren. Esto se ha pensado así por los fans debido a que Riley Scott ha hecho algunos comentarios sobre esto, refiriéndose a Origai 6 como el planeta, lo que ha llevado a los fans a llegar a esta conclusión. Algo que sí sabemos que saldrán las secuelas son los ingenieros, ya que anteriormente Riley Scott habló en entrevistas y confirmó que regresarán en su secuela, debido a que están muy enojados con todo lo que David hizo en el planeta número 4. Es por eso que empezarán a buscarlo para acabar con él y hacerlo pagar por toda la destrucción que provocó. También se había mencionado que con Disney comprando Fox, se había contemplado que se hicieran algunas películas de spin-off de las franquicias de Alien, que no involucrarían a los personajes o protagonistas de la franquicia original. Sin embargo, serían historias que se llevarían a cabo en el mismo universo, algo como la película de Star Wars Rogue One. Esto no ha quedado claro si lo harán o cancelarán este plan, para terminar con Alien Awakening. Yo sinceramente espero que sí hagan la tercera película y terminen la trilogía de Prometeo. Luego sí me gustaría que hicieran las películas spin-off, quizás adaptando algunas historias de los cómics a la gran pantalla, eso en mi opinión sería algo épico. Estas son buenas noticias, ya que mucha gente pensaba que el proyecto había sido cancelado. En mi opinión es muy bueno escuchar que el proyecto sigue en pie y está en su etapa de preproducción actualmente. Qué bueno que sí veremos que esta trilogía termine, ya que no quería que dejaran la historia inconclusa. Sinceramente sí me gustaría que volvieran los personajes de Daniels y Tennessee, ya que no quisiera que murieran como la doctora Elizabeth Shaw, de una forma rápida. Aunque Daniels como personaje no tuvo el mismo impacto que Ripley o la doctora Shaw, creo que sí sería bueno que regresara. Algo que también creo que sería estupendo que saliera en la película además de los xenomorfos y su reina, es alguna otra criatura parecida a los xenomorfos, como los ultramorfos o quizás el aliendico en adulto, ya que creo que sería algo muy interesante ver a esta criatura totalmente desarrollada en una película, ya que en Prometeo salió muy poco tiempo como un cameo, sin embargo creo que es probable ver el regreso de esta criatura o una similar, debido a que veremos a los ingenieros de regreso. Y con David experimentando con sus xenomorfos, es posible que veamos a algún aliendico en adulto o un ultramorfo como originalmente se planeaba que saldría en la película de Prometeo. Esperemos que todos esos conceptos los tomen en cuenta y los apliquen en la siguiente película, ya que si lo hacen creo que a muchos fans nos gustaría mucho. Otra cosa que quiero comentarles es que pese a que el video de las figuras neca ya está hecho, lo subiré el jueves ya que planeaba subirlo hoy martes, pero debido a estas noticias no pude subirlo hoy, ni mañana lo podré subir debido a que ya tenía otro video programado. Si haré el video del breakdown del trailer de Depredador para todo lo que lo esperan, lo haré cuando salgan aproximadamente dos semanas. Por último quiero decirles que seguiré reportando las noticias sobre estos temas como el inawakening y la nueva película de Depredador, me mantendré al tanto y les informaré sobre cualquier novedad. Pero déjame ver el video.